¡Vamos, vamos! Lo quito por verte a mi bella, cariñito mío Mirando para el cielo suspiro Que tengo una novia, señores, señores Que quita el sentido Coqueta y elegante Venga y que pase por su vejita sin filopearle Contante y canto a la estrella Que está bonita hasta cuando la despeina el levante Y me he enamorado, me he enamorado Yo me he enamorado De una gitanía Bendición del cielo Que fue noviado un poeta Marinero La vida imagen de su madre, el Rosalillo Y el pelo negro de su padre, el Nazareno Cero Cero Yo tengo cero Que me envenenan cuando gritan a los vientos Que eres la novia del mar Tengo una novia, señores Que tan solo con mi alma Va robando corazones Gracias Gracias, un placer Muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Vamos!